La tolva es uno de los objetos de Minecraft más importantes y los que más me gustan, uno de mis favoritos, ya que la utilidad que tiene es brutal y facilita muchísimo la construcción de maquinaria sobre un mundo survival técnico. Así que hoy en este vídeo os voy a enseñar a cómo conectar las tolvas a un cofre y todas las utilidades que debéis conocer para usar esta tolva que es la verdad que muy muy útil. Bueno, una tolva básicamente para el que no lo sepa es este objeto que se puede conectar, ya sea cofres, hornos, cualquier tipo de cosa para transportar objetos de un sitio a otro. Los puede recoger ya sea tirándolos dentro, como veis por aquí, si yo tiro con la Q un objeto aquí, los voy tirando, la tolva los recoge y los va guardando dentro del cofre. O directamente podemos nosotros abrir la tolva, introducir objetos dentro y estos como veis van pasando por el cofre, van pasando por la tolva y se van almacenando donde haya el circuito. Algo que hay que tener en cuenta es que las tolvas son direccionales, o sea que si nosotros conectamos una tolva aquí y conectamos un cofre al lado, la tolva está apuntando hacia abajo y los ítems que pongamos aquí no van a ir por arte de magia aquí. Irían al cofre que está abajo, como veis, ahora ya están bajando. Entonces nosotros cuando colocamos una tolva la tenemos que colocar apuntando a un cofre para que vayan hacia él. Entonces para hacerlo tenemos que pulsar la tecla Shift, que es la flecha que tenemos a la izquierda del teclado, o podéis también tenerla apuntada como mayúscula. Es la que está debajo del bloc mayúsculas, pues la tecla de mayúsculas. De esta forma con el Shift nos agachamos y podemos hacer con el clic derecho colocarla apuntando al cofre. Esto es un pad de texturas, normalmente vosotros no veréis la flecha, pero bueno yo tengo este pad de texturas que la verdad que es muy útil, ya que facilita muchísimo el hecho de comprobar que estén bien conectadas los circuitos de Red Zone y tal. Pero bueno, con esto, con el Shift y haciendo clic derecho ya tendríais la mitad del problema solucionado. Pero bueno, ¿qué pasa cuando vosotros estáis en creativo, estáis haciendo una prueba de una máquina de construirla y estáis volando? Cuando nosotros apretamos al Shift el personaje baja, así como nosotros si apretamos espacio volamos hacia arriba, con el Shift volamos hacia abajo. Y se puede complicar bastante el trabajo de construir una máquina, ya que estarías todo el rato subiendo o bajando y no encuentras el punto para quedarse estático. Entonces, para quedarte estático de esta forma y tú poder colocar las tolvas o cualquier tipo de ítem que necesite de pulsar la tecla Shift, el truco está en pulsar el Shift y el espacio simultáneamente. De esta forma el personaje estará como subiendo y bajando simultáneamente, como veis subiendo y bajando simultáneamente, y se quedará estático. Ahora mismo estoy pulsando la 2 y ya podríamos pulsar aquí y movernos y de todo, y conectar una tolva al lado de la otra sin movernos y facilitando muchísimo el trabajo. Así que nada, este sería el tutorial básico de cómo usar las tolvas. La verdad que esto tiene un montón de utilidades, es difícil resumirlo en un vídeo de dos minutos, pero bueno, si queréis profundizar con el tema, suscribiros porque voy a traer un montón de tutoriales sobre survival técnico y tal para principiantes, que seguro os van a gustar y os van a servir un montón para aprender sobre este juego. Así que nada, fuerte like si os ha gustado, si os ha servido, como siempre, cualquier duda me lo podéis dejar en los comentarios, suscribiros si sois nuevos, y nada, yo me despido de aquí y nos vemos en un próximo vídeo. Chao chicos.